integrantes de la academia mayor de la lengua quechua realizaron una movilización concentrándose en la plaza tupac amaru quienes salieron a las calles frente al atropello que sufre este idioma como es el uso del idioma tribocálico más no pentabólico a pesar que desde siempre en el sur se hablaba el quechua con los cinco vocales el cual piden se sigue utilizando el quechua inca ante estos hechos se elabora una acción de amparo para que el estado retroceda en utilizar el quechua tribocálico y el gobierno regional del cusco implemente la ordenanza regional 115 así lo explicó la presidenta de la academia mayor de la lengua quechua juana rodríguez la academia de la lengua quechua juntamente con el pueblo con la federación de campesinos la federación de trabajadores de construcción civil la la insta el instituto panaca y otros juntamente con la academia estamos saliendo nuevamente a protestar sobre el atropellos que está que se está haciendo con el idioma inca con el idioma cosco collao y entonces lo que queremos es que se restituya en el pan analfabeto el alfabeto disculpe las vocales e y o como debe ser porque el sur siempre desde tiempos del tahuanticio ha hablado y ha escrito con los cinco vocales que es un idioma mucho más completo en cambio hay otras variantes del idioma quechua que usan solamente tres vocales nuestro respeto para ellos no va contra ellos lo que va es contra esta resolución ministerial que quiere desconocer nuestro idioma inca que desde los tiempos de pachacute ha sido un idioma oficial de toda américa del sur gracias a nuestro señor alcalde se está elaborando una acción de amparo yo creo que con fuerza ha tomado la defensa nuestro señor alcalde y esperemos también que el señor gobernador de una vez por todas haga la implementación de la ordenanza regional 115 con esto nosotros estaríamos ya evitando los tantos problemas y estaríamos mejorando la educación sobre todo de nuestros niños y estarían siendo capacitados nuestros maestros en el idioma que original que nos corresponde entonces un algo muy llamado para que nuestro señor gobernador y todos los funcionarios que tengan que ver con la educación bilingüe intercultural ya se pongan fuertes en el cumplimiento de la descentralización de la educación especialmente lo referente a la educación bilingüe intercultural la lucha por el uso de la lengua quechua es por varios años el cual pretenden confundir a nacional y discriminan sin interpretar y utilizar el idioma mater e inca en la ciudad del cusco nuestro idioma quechua inca nuestro idioma cosco que inca garcilaso de la vega se negó a llamarle quechua incluso era un idioma oficial que todo el mundo que todo el estado del tehuantís había aceptado pero cuando comienza el problema ya en 1985 cuando el ministerio de educación prácticamente impone una resolución ministerial y la lucha por la defensa de este idioma pues es casi 30 años creo que es exageradamente y ahora una vez por todas nos tiene que escuchar al pueblo del cusco porque no solamente es la educación son traductores son la actividad turística son la actividad de nuestros artistas de nuestros poetas que están siendo prácticamente discriminados sin respetar el idioma original que nos ampara leyes nacionales y leyes internacionales